Hola, el día de hoy nos acompaña Marisol Espineira, es una reconocida tenisista nacional, cinco veces medallista bolivariana, campeona latinoamericana en dobles y nuestra última representante en tenis de mesa en unos Juegos Olímpicos. Hola Marisol, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás Natalia? Marisol, cuéntame, ¿cómo te inicias en el tenis de mesa? Porque tú naces en Cuba. Claro, yo me inicié en el tenis de mesa más o menos de nueve a diez años, en Cuba como mismo has dicho, y bueno, a partir de ahí me quedé enamorada del tenis de mesa, ¿no? Hasta ahora. ¿Tú habías practicado otros deportes? Sí, normalmente en Cuba hay muchas áreas especiales, ¿no? Y en el colegio es obligatorio estar también practicando cualquier deporte. Bueno, pasé por el básquet, un poquito de vole, un poquito de karate, un poquito de ciclismo, y bueno, hasta que conocí el tenis de mesa y ahí me quedé. ¿A qué edad empezaste con el tenis de mesa? Cerca de... a los diez añitos. A los diez años. Así es. ¿Y estuviste en la selección de Cuba? Claro, estuve... bueno, primero jugué unos Juegos Escolares Nacionales. En Cuba para hacer selección es un poquito diferente porque hay Juegos Escolares Nacionales donde los campeones ya los llaman a pertenecer a la selección juvenil del país, ¿no? Así fue como comencé. En el año 96 tú llegaste acá a Perú, a Moyobamba. Empezaste a entrenar a niños allá. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, así es. Bueno, fui invitada por la selva a incentivar este deporte tan lindo como es el tenis de mesa porque nunca se había visto por allá por San Martín. Y bueno, así fue como llegué en el año 96. Hicimos un trabajo bien bonito. Competimos en los Juegos Escolares Nacionales, escogiendo medallas de bronce y fue una experiencia bien bonita. Mi primera experiencia como entrenadora, ¿no? Bueno, ya nacionalizada peruana, ¿qué ha sido lo más difícil de afrontar al jugar y entrenar por un país nuevo, el Perú? Bueno, al principio todo estaba bien hasta que, bueno, empezó ya las rivalidades, ¿no? No es normal en todas partes. Pero lo más difícil fue el primer latinoamericano que jugué por el Perú que justo me tocó en mi grupo con una excompañera mía, ¿no? O sea, estaba muy reciente yo de haber salido de Cuba y enfrentarme a una de la selección y además que había sido compañera mía de equipo, ¿no? Por ser, digamos, lo más cercano, ¿no? Porque fue mi primera competencia por el Perú y justo me cae en el grupo con una excompañera, ¿no? ¿Y que tuvieron alguna discusión? No, no, no. O sea, un poquito de seriedad al principio y para colmo era una jugadora que yo nunca la había podido ganar, digamos, en competencias oficiales y fue para mí también una sorpresa, ¿no? Parece que ella estaba mucho más nerviosa que yo y, bueno, pude controlar la situación y le gané. Llegas acá a Perú y comienzas a arrasar. Los ocho campeonatos nacionales consecutivos que ganaste, pues, afirman eso. Sí, así es. Bueno, como te decía al principio, todo fue bien hasta que, bueno, comencé a ser la primera del Perú en cada competencia que jugaba, campeonaba. Bueno, en el Open Juárez 23, por ahí la siguiente, la siguiente. Entonces, bueno, ahí, como bien tú dices, estuve prácticamente ocho años siendo la primera del Perú. Así es. En el año 2004, marcaste un hito en la historia del tenis de mesa peruano porque clasificaste a los Juegos Olímpicos de Atenas. ¿Qué significó para ti esa clasificación? Bueno, significó mucho porque es un sueño de cualquier deportista de competición, llegar a unos Juegos Olímpicos. Y, en realidad, yo sabía que se podía, pero no estaba tan segura, ¿no? O sea, estábamos trabajando para el Preolímpico, más que todo para la clasificación en el doble con Eliana González del Riego, pero se fue dando en mis partes individuales, ¿no? O sea, en mis partidos individuales, y hasta que llegué al final, pues, ¿no? O sea, en la última ronda un 4-0 prácticamente a todas las contrincantes y ni yo sabía, me di cuenta, en realidad, cuando la selección peruana inrumpe en el área de juego y ahí, bueno... Y ya estando en Atenas, ¿qué fue lo máximo que viste, que sentiste? Porque debe ser muy emocionante ser un Ojo Olímpico. Sí, es muy emocionante, sobre todo cuando entras al estadio Olímpico y, bueno, habían pantallas gigantes por todas partes. Yo estaba con la boca abierta prácticamente y, de repente, me vino de frente y veo una pantalla gigante donde salgo yo así con la boca abierta, ¿no? O sea, era algo... fue algo bien emocionante, ¿no? El escuchar como todos los participantes que estaban ahí en el estadio, todo el público presente, empieza a decir el nombre del país que está entrando, ¿no? Entonces, era algo de verdad que se teriza la piel, ¿no? Muchas veces los deportistas peruanos tienen que enfrentarse contra la burocracia y algunas ingratitudes por parte de los dirigentes. ¿Cómo debe el gobierno? ¿De qué manera puede defender a sus deportistas? Sí, pues es un problema que estamos viviendo. Yo diría que en la gran mayoría de los países pasa lo mismo. Pero yo pienso mi opinión muy particular que nos deben dirigir personas que amen lo que están haciendo, que amen al deportista y que entiendan que el deportista está primero que todo. O sea, cuando se entienda eso y no se busque, digamos, cosas personales con la dirigencia de los deportistas, mientras no se haga eso y no entiendan que el deportista es lo primero, no vamos a cambiar. O sea, bien difícil. Todos están en lo mismo. No hay ese apoyo, ese cuidado al deportista que se tiene que tener para poder uno seguir adelante. En el año 2019 seremos sede de los Juegos Panamericanos acá en Lima. Tú has ido a dos Panamericanos. Conociendo la magnitud, la importancia de este evento, ¿qué deben hacer los dirigentes y Lima en sí para estar a la talla, o sea, llegar a la talla de tener unos Juegos Panamericanos a corto? Sí, mira, no es por ser pesimista, pero yo pienso que debe, o sea, estamos atrasados ya. En realidad, desde el primer momento que se dio sede en Lima, prácticamente nadie escuchó, nadie sabe nada. Es poco la bulla que se ha hecho para, o sea, cuando se ganó la sede, ¿no? Empezando por ahí. Luego viene, antes de eso estábamos en los Bolivarianos, todo el mundo supo lo que pasó en los Bolivarianos, hubo desorden en los Bolivarianos, no se terminaron muchas cosas. Yo pienso que tenemos que apresurarnos, los dirigentes, Lima, el Estado, el gobierno, tienen que apresurarse para poder estar a la altura de unos Juegos Panamericanos. No es fácil, o sea, organizar unos Juegos Panamericanos es bien difícil, es un todo para que todos se vayan satisfechos de lo que se ha hecho, como cuando yo he ido a otros Panamericanos, a Bolivarianos, o sea, todo es, ¿no? O sea, bien organizado y me parece que tienen que ponerse las pilas desde ya para no pasar vergüenza ante el mundo, ¿no? Marisol Tú eres jugadora, pero también entrenadora. Hablemos de Diego Rodríguez. Él fue tu alumno desde los 9 años. Ahora tiene 19, es el vigente campeón sudamericano. ¿Qué sientes al ver todos los logros que está consiguiendo? Sí, bueno, yo siento mucha satisfacción personal y por él también, por todo lo que ha hecho él. Siempre lo dije, ¿no? Que tenía mucho futuro y que tiene que ser y que debía ser mejor que su entrenadora. Bueno, va por ahí, ¿no? Ella tiene un campeonato sudamericano individual que no es poca cosa, sobre todo en la rama masculina, donde hay tanto nivel a nivel sudamericano. Y, bueno, es un orgullo para mí porque yo lo tuve de 9 añitos y, nada, pues espero que dé mucho más de lo que ha dado, ¿no? Hace poco lo entrevisté y sí, me recalcó eso, lo que tú dices, que siempre le recalcaste que él tenía que ser mejor que tú y llegar más allá. ¿Dónde lo ves en los próximos años? Bueno, creo y pienso, estoy segura, que en unos Juegos Olímpicos, en los próximos Juegos Olímpicos. ¿En los de Río, quizás? Así es. ¿Sí? Sí, así es. Yo creo que sí lo puede hacer. En los Juegos Bolivarianos del 2013, ustedes hicieron dupla, ¿no? ¿Qué fue jugar con tu alumno? Bueno, fue una experiencia bien bonita. Yo desde el principio que quise volver, dije, bueno, regreso para poder jugar los Juegos Bolivarianos en Lima, pero quisiera ser equipo con Diego, mixto con Diego. Si es que clasifico, yo quiero ser el mixto con Diego. Desde un principio, se lo dije al entrenador que estaba en ese entonces, mi idea de si clasificaba, poder hacer mixto con mi alumno, que es una cosa que yo creo que no he escuchado nunca hasta ahora decir que una entrenadora haya hecho un doble con una jugadora que ha hecho desde pequeño, ¿no? No lo he escuchado. Así que para mí ha sido una meta cumplida y una satisfacción muy linda y muy gratificante. Pensaba también que podíamos llegar a medalla. Casi la logramos, pero bueno, al final un poquito de nervios. Entonces él de repente se puso nervioso por estar jugando conmigo y yo por ahí también. Entonces, pero sí, la hicimos muy bonita, ¿no? Nos faltó un poquito, pero bueno, fue lindo jugar con mi alumno, ¿no? Hace poco regresaste a las mesas porque luego de los bolivarianos se operaste de la rodilla. ¿Qué tan difícil es regresar después de una lesión y de una operación? Bueno, sí, un poquito difícil. Fueron ocho meses sin poder hacer nada. Y yo soy fanática a levantarme temprano, a hacer mi físico, a entrenar. Me gusta entrenar. Me gusta competir también y me gusta cuidarme bastante, ¿no? Pero sí fue un poco difícil ocho meses, digamos, prácticamente sin nada. Aumenté bastante de peso. Felizmente ya hoy por hoy me quedará uno o dos kilos que tengo que terminar de bajar. Pero fue un poco difícil, ¿no? Pero gracias a Dios pasó, la rodilla está perfecta, no me duele absolutamente nada. Y nada, estoy compitiendo otra vez, ya estoy dentro del ranking nacional otra vez. Y ya, veremos lo que pasa. ¿Qué te motiva a seguir? Bueno, tengo una pequeña, pequeñita meta ahí en mi cabeza. Siempre ha sido mucho de trazarme metas que se pueden realizar, ¿no? Y bueno, ahorita, para no hacer, digamos, una carrera, me gusta ir paso por paso. Ahorita mi mira es mantenerme en el ranking nacional con miras a jugar el ranking de diciembre. ¿El preolímpico? Claro, primero es un ranking interno. No estoy segura, creo que el preolímpico es en equipo e individuales. Si fuera en equipo son tres jugadoras e individuales juegan solo dos. Pero esa es mi primera meta. Primero mantenerme en el ranking y mejorar mi puesto cuarto que estoy en estos momentos en el ranking nacional. Y seguidamente tratar de buscar un buen lugar en el ranking interno de diciembre, ¿no? Porque creo que entran las doce primeras, algo así, y ahí es que se definen los puestos, ¿no? Para terminar, ¿qué ha sido lo mejor que te ha dado el tenis de mesa? Lo mejor que me ha dado el tenis de mesa. Mucha disciplina, mucha fuerza para cuando te caes levantarte. Me ha dado también mucha valentía, ¿no? Y esa tenacidad de, como te dije ahorita, de trazarme metas y llegar y cumplirla, ¿no? Y, bueno, aparte de conocer mucha gente buena, así como mala, como en todas partes del mundo, pero es mi mayor, bueno, uno de mis mayores logros, ¿no? El tenis de mesa conjuntamente con mi hijo, pues, ¿no? Así es. Muchas gracias, Marisol. Gracias a ti, Natalí. Hola, soy Marisol Espineira y mando un saludo a Natalita Quino y a Entrevistas.com. ¡Gracias!